¡Muy buenas amantes y fans del buen fútbol! Primero de todo, disculparme tras elevar el tono en el vídeo de anoche, es que pensaba que era otro año más la misma historia, robos del Madrid, pero no había visto esta imagen que vais a ver ahora, una imagen que demuestra claramente las líneas perfectamente trazadas que Thomas Muller y The Light estaban en claro fuera de juego. Y por supuesto que el árbitro no tenía necesidad de usar el VAR, se ve claramente la posición ilegal y decidió anular la jugada porque era tontería seguir cuando se veía tan claramente. Me he despertado hoy en mitad de la madrugada, de verdad, con un susto, he revisado toda la casa, vaya a ser que el Real Madrid me hubiera robado el televisor, me hubiera robado la Play o me hubiera robado incluso algún funko de aquí detrás. Ya uno no sabe qué esperarse y el Bayern se ha mostrado muy molesto. Y tenemos tres declaraciones en especial que muestran el enfado del Bayern, pero hay un futbolista en concreto, una leyenda además del Bayern, que es protagonista cuando ganan y cuando pierden, porque no tiende a callarse, que ha dado en el clavo, con una verdad que los madridistas no mostrarán. Y además el propio entrenador del Real Madrid es quien da la razón a Thomas Muller. Así que cuidado porque esto es una realidad. Los medios de comunicación, la prensa internacional, aparte de hablar de épica, porque el Real Madrid marca dos goles en dos minutos, minutos finales, eso nadie se lo puede quitar. Con una cantada o no cantada de Neuer, que eso también ya forma parte de la historia habitual, los robos, las cosas polémicas siempre suceden y en el Pernabéu tienden a suceder más. Cuando le preguntan a Matías, el Linier les ha pedido disculpas, les ha pedido disculpas. Imaginadse la gravedad de la situación, de la decisión, para que el árbitro tenga que hablar con los jugadores de a campo con el entrenador y pedir disculpas junto a su Linier, porque sabe que el error que ha hecho es un error gravísimo, indigno de un partido de semifinales de Champions. Pero esto siempre sucede así, y de like, dan el clavo cuando muestra las dos caras de la moneda. Porque uno puede pensar, oye, tal vez era fuera de juego, tal vez... Pero es que no deja ni seguir, no da ni el beneficio de la duda, vaya a ser que se perjudique al Real Madrid. Sin embargo, cuando vemos la jugada por el otro lado, cuando vemos el segundo gol de José Luapase de Rüdiger, mirad cómo no pita antes de tiempo, porque si hubiera sido la manera de operar del árbitro durante todo el partido, uno coge, se calla, simplemente pone en duda ese tipo de tomas de decisiones, pero se ve que ha sido imparcial, y que ha sido igual para un equipo como para el otro. Pero como dice The Light, al Real Madrid mirad cómo no se lo pita. Y sí, fuera de juego, pero sabe perfectamente que al no haber pitado, el VAR puede intervenir para revertir la situación. Mientras que si sucede al revés, como lo vimos después, que tú... Nada. No vale porque nos acogemos a la regla y ya está. Porque quien puso la ley, puso la trampa. Y el Real Madrid es campeón en las trampas. No por nada en el mundo entero es reconocido como el Real Trampas. Y es que Thomas Tuchel, también muy enfadado, porque se muestra muy enfadado, habla de esta jugada y dice que es una decisión increíble. Normalmente te dejan correr 3 metros hasta que suena el sevato. Pero ayer no fue así. Y finalmente, yo creo, porque Tuchel estaba muy, muy, muy enfadado, y es que hay que tener mucho valor, mucho valor para tomar esta decisión. Aunque Tuchel también es para darle de comer, aparte. Después de visto, lo visto, los futbolistas que tenían en el banquillo, Tuchel al final también pringa por ser un cagón, porque es un cagón. Esa es la realidad. Tenía futbolistas como Goretzka, tenía futbolistas como Tel, tenía futbolistas de muchísimo nivel en el banco, por no hablar de la posición que todos le pedían. Kimmich al medio, Marraoui, que lo tenía en la izquierda, a la derecha, y Davis retrasarlo. En fin, cosas de Thomas Tuchel. Pues tenemos las declaraciones de Thomas Müller. Thomas Müller, quien no se queda corto, y es que habla de la realidad del Bernabéu. Tristemente, esto es algo habitual en el Bernabéu. Y pone sobre la mesa un partido que todos recordaréis, un partido del Madrid-Bayern, en el que ganan 3-1, creo que era. Y Cristiano Ronaldo marca dos goles, dos goles en claro fuera de juego. Pero, una vez más, estoy aquí para traeros imágenes exclusivas que solo el Real Madrid dispone, y que demuestran todo lo contrario. Evidentemente, no eran fuera de juego. Claros goles legales. Y esto es una realidad como un templo. Thomas Müller no tiene por qué callarse. Thomas Müller tiene toda la razón del mundo. En el Bernabéu siempre tienden a pasar cosas. Siempre pasan estas cosas, pero siempre con el mismo beneficiado. Y hay gente que simplemente se dispone a quejarse, a señalarlos, a exponerlo al mundo entero, los robos del Madrid. Y es que Ancelotti es el otro tipo de persona quien ahora va de indigno, va de... No, es que ellos se quejan de esa jugada que han anulado, pero no hablan del gol. Ojo, ojo al delirio de Carlo Ancelotti. Ojo a lo que te lleva estar en el Real Madrid. Ojo, habla de que el gol de Nacho debería haber subido al marcador por una falta inexistente a Joshua Kimmich que solo finge y exagera. Véase los hechos, la falta que exagera Joshua Kimmich. No me lo puedo creer. Si es que ellos mismos se creen el relato. Ellos mismos se creen sus mentiras. ¿Cómo me vas a decir que esto no es falta? O sea, puede ser más, puede ser menos. Kimmich puede exagerar. Pero me vais a decir que esto no es falta. No, si poco más le falta tumbarle y hacerle un RKO. Hacerle una llave y llevárselo al suelo. Pero claro, esto en idioma Real Madrid, esto no es falta. Y de no haber existido el VAR, es cierto que probablemente el Real Madrid hubiera iniciado su atraco muchos minutos antes y este gol hubiera subido al marcador. Porque vean lo que decía Carlos Ancelotti cuando no estaba en el Real Madrid. Esta es la realidad de los hechos. Esto es lo que sucede cuando no estás en el Real Madrid. que sales perjudicado. Ancelotti, lo que pasó en el Bernabéu fue una injusticia y lo vio todo el mundo. Reclamó el VAR. No, claro. Bendito VAR para el Real Madrid. VAR que interviene y no interviene cuando les da la Real gana. Esto no hay más que decir. No hay más ciego que el que no quiere ver. Y el brutal enfado del Bayern es normal. Creo que es uno de los años en los que más equipos diferentes he visto clamar contra, cargar contra el Real Madrid. Tenemos el Sevilla, tenemos el Leipzig, tenemos el Almería, bueno, tenemos el Barça, tenemos el Atleti, que bueno, el Atleti es llorón. Y es que no hay nada que hacer. No hay absolutamente nada que hacer. Llevan robando más de 120 años hasta que alguien ponga fin a esto. Cuando Florentino no esté, no sé qué será de él.